La institución educativa Tupac Amaru de Pampa Libre, que ya se está preparando para el inicio del año escolar. Dar un buen inicio, una buena acogida y que este año académico sea pues como estamos planificando. En cuanto a la captación de alumnos que siempre consultamos a las diferentes instituciones educativas, para este año, ¿qué tal la captación de nuevos alumnos? Mire, felizmente y con alegría podemos decir que para este año, Pampa Libre es un colegio que está siempre en avance en lo referente a las metas. Le puedo informar que estamos entre 40 a 50 estudiantes nuevos que tenemos para este año. Y eso es una alegría, la verdad. ¿Hay inicial, primaria y secundaria? Mire, contamos con los tres niveles, tenemos 630 alumnos, probablemente lleguemos a unos 670 o 80 estudiantes. Estamos viendo aquí que están implementando algunas cosas, el pintado de las aulas, de las carpetas, etc. Yo quisiera aprovechar este medio para también hacerme agradecimiento en especial a los padres de familia, y en este caso a la PAFA. Siempre he dicho, yo lo dije anteriormente en otra gestión, si es que algo yo he de conseguir es con el apoyo de ellos. Y una muestra como usted puede ver, hoy Pampa Libre cuenta con dos toldos, uno en el patio principal y uno en el nivel inicial. Esto se ha hecho con el apoyo del año pasado a una parte de mantenimiento, pero la otra parte es con el aporte de los padres de familia. Usted puede ver, se ha hecho el pintado total, el 100% de los mobiliarios, lo que son mesas, carpetas. Se ha proveído para este año también una sombra para niveles inicial, todo con una estructura metálica de fierro galvanizado. Se han hecho más lavaderos y estamos en este trabajo, sí. En cuanto a la implementación de carpetas, de lo que es mesas para las aulas respectivas, ¿cómo va esa implementación? Bueno, el año pasado con mantenimiento se adquirió 80 mobiliarios para tres aulas aproximadamente. Luego se ha hecho una reparación de mobiliario, pero también el ministerio nos donó mobiliario. Pero este año también hemos, como usted puede ver, todo el mobiliario en gran parte se ha reparado, pero en la totalidad se ha pintado para dar una mejor presentación. Quiero también informar, por ejemplo, hoy nuestra visión de nuestra entidad educativa, lo que hemos pactado, trabajado en nuestro PAD, los docentes, es que nos encaminamos a ser una entidad ecológica. Y hemos iniciado. Les quiero comentar, se ha hecho un sembrío de 100 árboles aproximadamente. Estos árboles hoy día se siembran lo que están siendo regados por la técnica de goteo. Hoy las aguas de los baños, de los lavaderos, ya no valen desperdicio. Todo lo que es la agua de los lavaderos va también a las plantas. O sea, estamos en camino en eso. Usted puede ver las áreas verdes hoy día están protegidas. Y creo que queremos darle que sea un ambiente acogedor. Y eso va a permitir a que los alumnos sí se sientan bien.